Cuando transitaba por el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, fue capturado por las autoridades alias Willy, quien pretendía salir hacia la ciudad de Cali con la suma de 278 millones de pesos que serían utilizados para el pago de nómina por parte del Clan Golfo. De igual manera, las autoridades incautaron en el municipio de Yarumal 700 botellas de licor adulterado. La mayoría de estas botellas son de ron, las cuales ya se verificó y se constató que todas son ilegales, que todas son botellas adulteradas, modificadas. Según las autoridades, cada botella de este licor deja un aproximado de 30 mil pesos en ganancias, pues producir una de estas botellas solo cuesta 8 mil pesos.